Este 3 y 4 de junio del 2022, el Instituto Cervantes de Nueva York invita a su primer congreso anual Lengua e Identidad, Variación Lingüística e Igualdad Social. En este foro, especialistas reflexionarán sobre la situación actual y los desafíos del idioma español, el cual comparten casi 600 millones de personas en todo el mundo. Habrá foros con especialistas en ámbitos lingüísticos, culturales, científicos, tecnológicos, políticos, sociales y artísticos con la lengua española como hilo conductor. Asiste y disfruta además del programa artístico-cultural del evento. Para más información del evento y cuota de inscripción, escribe a congreso.ny arroba cervantes punto org. Regístrate ya. El espacio es limitado. Te esperamos el 3 y 4 de junio en el Instituto Cervantes de Nueva York, número 211 Este, de la calle 49 en Manhattan. Primer congreso anual del Instituto Cervantes de Nueva York, Lengua e Identidad, Variación Lingüística e Igualdad Social.